En tus labios está descrita la venganza de nuestra sangre Todo el odio y la desducha de la gente que tiene hambre Y a tus labios no aguantan esta ira que no deshace Y uniendo tus brazos y a tus puños uniendo sangre libertaria Esplotando la esperanza de un mundo nuevo libertario Y a tu sangre escupe odio, pero clama libertad El amor no existe mientras alguien te ha explotado Y ese alguien es tu hermano, hay que beber, darle la mano por la libertad Es tu sangre la esperanza, la que lucha y combate Es tu sangre libertaria la que muere con tus hermanos Con tus ojos, con tus brazos, con tus puños, con tus labios Es tu sangre libertaria la que busca nuestra venganza De nuestra clase explotada, humillada y disociada Por tus hijos, con tus padres, con tus padres A luchar y combatir, combatir el renuncio A luchar y combatir, combatiendo al capital El anarquismo es lo ideal y nuestro grito se elevará a la gloria A luchar y combatir, combatir el renuncio